Adiós amor, eres mi cielo, cielo que nunca brillará en mi jamás. Adiós amor, eres mi ángel, ángel que nunca estará en mi jamás. Si te recuerdo al ver mi imagen, nunca de nuevo volveré ya a querer. Tendré que ir y ver, tendré que huir, para olvidar el dolor. Adiós amor, eres mi ángel, ángel que nunca estará en mi jamás. Si te recuerdo al ver tu imagen, nunca de nuevo volveré ya a querer. Tendré que ir y ver, tendré que huir, para olvidar el dolor. Adiós amor, eres mi ángel, ángel que nunca estará en mi jamás. Ángel que nunca estará en mi jamás. Número número 10 Lu Quintana